La música que me suena, que todos queremos cantar, un himno que vive en la tierra hoy, un himno de amor y de paz. La música que me suena, que todos queremos cantar, un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Mis manos piensan en que hay un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Partemos sin descansar, el arte y la danza se verán, la música que me suena, que todos queremos cantar, la música que me suena, que todos queremos cantar, la música que me suena, que todos queremos cantar, la música que me suena, que todos queremos cantar, mis manos se abren para ayudar a los demás. La música que me suena, que todos queremos cantar, la música que me suena, que todos queremos cantar.